Aprende en la casa Antes de comenzar a tratar las formas instrumentales del barroco, vamos a repasar las características musicales. Gran gusto por el ornamento, notas de adorno, trinos, grupetos, apoyaturas, aparición del bajo continuo, voz inferior que hace de sustento armónico, nacimiento de la tonalidad, se establece el sistema tonal, mayor y menor. En armonía, ciencia que estudia los acordes y su enlace, se hace un uso pictórico de las dissonancias y los semitonos, empleados para expresar dolor o desconsuelo, la llamada teoría de los afectos. El uso de contraste, movimientos rápidos, lentos, matices, fuertes, suaves, de carácter, enérgico, calmado, rítmico, ternario, viniario, largo, tímbrico, maderas, metales, planos sonoros, solista, tuti. El ritmo es mecánico, con su pulsación regular, acentuación ordenada y patrones rítmicos repetitivos. La música barroca desprende una gran energía rítmica, parece dotada de un motor interior que la lleva siempre hacia adelante, tanto en los movimientos rápidos como en los lentos. Las melodías dibujan líneas largas y fluidas, como además suelen ornamentarse, da la sensación de un hilo sin fin que se enreda sobre sí mismo. Tratamiento de matices por terrazas, a modo de eco. Surge una nueva textura, la melodía o monodía acompañada. El plan en el plano tímbrico, cabe recordar que nace la orquesta y se fijan las ambiencias instrumentales. En las composiciones se busca la oposición tímbrica, los diálogos entre instrumentos, aparece la figura del virtuoso. Proliferan las formas musicales, surgen formas pensadas expresamente para las posibilidades de los instrumentos y la orquesta, conciertos, tocatas, suís, sonatas, y nacen también nuevas formas vocales, entre ellas la ópera. El policoralismo se trata de relacionar no cuatro o cinco voces, sino hasta doce o más. Con ello a la sonoridad llega unas novedades increíbles. Se extiende el ámbito de la voz, uso de contrastes y ecos, dado que las voces forman colos diferentes y se responden unos a otros. La riqueza dinámica o de matices, juego, piano, fuerte. Dentro de las formas instrumentales del barroco, vamos a empezar a ver las pequeñas formas instrumentales para solista o conjunto. La tocata, estilo musical para instrumentos de tecla, que intentaba sugerir el efecto de una ejecución improvisada. Para su interpretación, los ejecutantes tenían que poseer una gran habilidad. Destacamos a Fred Cobaldi, a Flo Berger o a Juan Sebastián Bach. La fuga, hacia finales del siglo XVII, la fuga había sustituido casi por completo al antiguo Richard Kalli del Renacimiento. Composición polifónica en contrapunto, en un solo movimiento y que se estructura de la siguiente forma. Exposición, una voz expone un tema o sujeto que, posteriormente otra voz, ha transportado a quinta superior o a la cuarta inferior, llamado respuesta. Desarrollo, episodio o divertimento. Cuando el sujeto es expuesto, en todas las voces se inicia esta parte, que juega con el material aparecido en la exposición. El estrecho, al final se alcanzan unas voces a otras para terminar juntas en un final común. En la tonalidad principal, hemos de destacar a Juan Sebastián Bach como maestro de esta forma barroca. La suite, el agrupamiento de danzas, interpretada sin interrupción, establecerá la suite de danzas. Comienza con un prelúdio de introducción, siguen después un número valiable de danzas, siendo las más habituales, la demanda, con movimiento moderado, compás de 2 o 4 tiempos, la curante, movimiento vivo, compás en 3 tiempos, la sarabanda, movimiento lento, compás en 3 tiempos, de origen español, y la giga, movimiento vivo y compás de 3, 6, 9 o 12 partes, con subedición terminaria. Algunas se escriben en pares, así la burré 1 y burré 2. La sonata significa música para ser sonada. Surge al usar series de danzas contrapuestas que no se bailan, sino que se tocan. Es una composición para un pequeño grupo de instrumentos, 2 a 4, con un bajo continuo. Grave, alegre en estilo fugado, moderato, vivo en estilo fugado o homofónico. A partir de la obra de Claudio Marullo se distinguen dos prototipos. La sonata da chiesia, que nunca llevará en sus movimientos nombre de danza, lento, rápido, lento, rápido. Se interpreta en la iglesia y el bajo continuo lo hace el órgano. La sonata da cámara, que sí lleva en sus movimientos nombre de danza y cuyo continuo lo hace un clave. Se destina al concierto. Además de esta sonata para conjunto, hemos de distinguir otros prototipos de sonata según el número de instrumentos que la interpretan. La sonata trío o triosonata es la conformada por dos instrumentos agudos, dos violines y un violonchelo, más el clave que realiza el bajo continuo. La sonata dúo, dos instrumentos más el continuo. Y sonata solística, un instrumento solo más el continuo. La sonata barroca tiene una nueva línea de evolución al final del barroco, con las obras de un gran músico, Domenico Scarlatti, que junto con su padre, Alessandro Scarlatti, pasaron la sonata de violina al clave o clavichámbalo. Se trata de la sonata monotemática bipartita. Se trata de la utilización de un solo tema dentro de una estructura binaria A y B que se repite. En la época de Monteverdi, la orquesta era un conjunto variable de instrumentos cuya selección dependía de la cantidad de músicos disponibles en un determinado momento y lugar. En la orquesta de la época, la de Juan Sebastián Bach, encontramos ya un instrumental más o menos fijo. La orquesta del barroco cuenta, como elemento indispensable, con el clavecín. No solo para ampliar y rellenar el sonido de la cuerda, sino también porque el clavecinista realizaba la función de director de grupo. El timbre fundamental de esta orquesta barroca es el de la cuerda. Las formas musicales orquestales que tenemos en el barroco son La obertura, sección instrumental con la que comienza la ópera. Al no existir una relación directa con la música que se iba a interpretar en la ópera, estas piezas se ejecutaban de manera independiente en conciertos. Habrá dos tipos de oberturas en la época. Está la obertura francesa, creada por Lugy, en dos movimientos, uno primero lento, con poso, uno segundo veloz, con idéntica temática al primero. Y la obertura napolitana, introducida por Scarlatti, con tres secciones, alegro, adagio y alegro. Las oberturas italianas fueron llamadas sinfónicas, y de esto abre el camino hacia la nueva forma que se desarrollará en el clasitismo. La suite. Entre el 1690 y 1740 surge en alemania la suite orquestal, una serie de danzas contrapuestas en ritmo y carácter, seguidas la misma estructura que las interpretadas por instrumentos solistas. Destaca Händel con sus suites orquestales para ceremonias cortesanas, como música acuática o música para los reales fogos artificiales. El concepto, durante las últimas décadas del siglo XVII, aparece una nueva forma instrumental, que se convierte en la más importante del barroco. Su nombre viene de la palabra concertare, es decir, tocar varios instrumentos al mismo tiempo, y es la forma concerto. Consta de tres movimientos contrapuestos, alegro, lento, alegro. Está basado en el contraste y el diálogo entre el solista y el ripieno o tuti, orquesta, que realizan los ritornelos, a modo de estribillo. Un primer movimiento alegro, semejante a un rondón, un segundo movimiento lento, con forma binaria, y un tercer movimiento alegro, con forma rondón, simple A, B, A, C, A, D. Hay que diferenciar dos variantes. El concerto a solo, contraste entre el grosso de la orquesta y un solista, y el concerto grosso, en el que se contrastan dos grupos, el tuti y un pequeño número de solistas, llamado concertino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.